No, todos los sabores están separados. Sabe a qué está hecho, pero no sabe al conjunto. No es agradable. Es que otra cosa que me pasa... Sí. Al no consumir de verdad tanta comida, yo como muy básico, se me nublan los emplatados. No los tengo presentes. Entonces, cuando lo vi a él, que lo mezclo, yo dije, claro, si los tallarines son mezclados. Claro. No. No tiene la cantidad de ingredientes correctos y tampoco puso la salsa en una sartén para integrar la pasta y que los sabores se mezclen bien. No está correcto. Está rico. Valga en verdad, está un poquito dulce, de repente le echaste azúcar en vez de queso parmesano. No, que me de sal. Dice que no le eché azúcar. Muy bajo el sabor, falta sal. Participante Arevalo, cuéntenos. Tenía mucha curiosidad de probar este plato de Mr. Beat porque supe que era su plato favorito. No lo vi apuntando a la receta, así que supongo que es su propia receta. No está mal para hacer su primer plato, pero para mí faltó sal en ambas preparaciones. Sí, siento que le falta un poquito de sal. No me gusta. La verdad es que no me gusta. No me gusta. No me gusta. Sin sal también. Un poco gruesa la carne, ¿no? La pano bien. Bastante soso el sabor de este participante. Y ahí, entonces trataste ahí de meterle queso para pasar piola. También. Ya, ya, bien. ¿Puedes probar? ¿Puedes probar y decirnos? Por supuesto. Por supuesto. No transmite nada. He masticado como 18 veces esta carne y en ninguna mordida me ha dicho algo. La textura de la salsa es algo que puedo rescatar. Me gusta la textura, pero si hubiera estado con los sabores correctos. Yo le tengo fea, ¿no? Hasta ahora, el mejor que he probado. Bien. A ver, ¿qué tal está eso? Creo que está en su punto de sal. ¡Ah! Bueno. ¿Qué ha sido para ti lo más difícil? Tener que darme dos segundos para organizarme, eso creo que ha sido lo más difícil, porque cuando estás en casa no importa el orden, no importa nada. ¡Qué buen empanizado! Sabe como guancayina, como copa. No sabe a tablerines verdes, ¿ah? Yo, a diferencia de la gente normal, yo tengo un problema inverso con la sal. Yo como súper alto en sal. Casi no tiene ajo. Tiene un montón de pecanas, un montón de queso, muy poco ajo, está casi dulce. Efectivamente, recuerdo una salsa andina. Este no es un espagueti en salsa verde peruana. La verdad que... Yo me debía acordar un poquito más de alguien que odio para darle un poquito más al martillo. No es exactamente un tallerín verde peruano, pero tiene muy buen sabor. No me disgustan. Vamos con Carlos Junior, participante Silva. Por favor, cuéntenos qué tal es eso. Además, peculiar, porque Junior nos hemos dado cuenta de que él mete la pasta cuando el agua todavía está fría. Sí. Eso es una técnica... Háblanos un poco de eso. Es que me la ha preparado toda la vida porque supuestamente con eso no rotiamos. Tallarín saltado. El tema es que no puso suficiente salsa. Pero al medio tienes, al medio tienes. No, yo sé, entonces ¿qué hago? La reparto. Y si la reparto, no alcanza. No alcanza igual. No alcanza. Si hubiera hecho suficiente, sería la mejor pasta. Piensa que sí. Está frío. Para mí, está un poquito salado. Pero yo como bajo en sal. Ah, bueno. Entonces, quiero ver. ¿Buen sabor? ¿No has encontrado un Miguel Vergara? Lo que pasa es que para mí... Yo como bajo en sal. Entonces, tengo que ponerle un poquito más. Supuestamente para compensar y que sea un salado normal. Pero bueno. Me encanta. Me parece que está rico. Buen sabor. Buena sazón. Creo que hemos encontrado un siguiente Miguel Vergara con un poquito de conflicto en la cocina, pero con paladar. Que Nelly me diga lo que ella quiera. Lo que quiera. Yo lo voy a aceptar siempre de la mejor manera. Si bien me ha sorprendido el desempeño de los participantes en cuanto a presentaciones y eso versus la primera temporada, me ha sorprendido también que no esperaba tan baja sazón de sal en muchos de los platos. Y aparte, es claro que saben mezclar sabores, saben resolver la situación de la cocina, la mayoría de ellos. Pero es real que hay un cacho final que le falta, como un kick de sabor. Tenemos que salvar a tres, ¿no? Sí. Pero está medio claro. Dos los tengo clarísimos. Y hay uno que está peleando por ahí y que creo que sé por quién vota. ¿Ustedes tienen claro los tres? Yo sí. Sí. Bueno, participantes, les tengo una noticia. Ay, buena, por favor. Buena. Bueno, es buena para algunos y mala para otros. Llegó el momento, nuestro jurado ya ha tomado una decisión y es momento de ir a la cocina para escuchar su veredicto. ¡Ay, no quiero! Así que vamos, buena suerte. ¡Ay, vamos, amigos! Vamos con la chistuta. Comprobado. Sí cocina. Así que tendremos que exigirles más. No me esperaba un nivel tan alto en el primer episodio. Tal vez ha llegado la hora de ajustar las cuerdas. Ahora sí van a saber qué es un crítico gastronómico. Veo que sí han estado viendo el programa y también han estado practicando en casa. Así que nos vamos a poner mucho más rigurosos y exigentes con ellos y vamos a estar observando cada detalle de sus platos. Bien, participantes. Nuestro jurado ha tomado una decisión y tenemos finalmente el nombre de las tres personas que serán salvadas esta noche y de las tres personas que tendrán que ir a noche de sentencia. Antes de conocer el nombre de esas personas, nuestro jurado quiere dar una devolución general sobre su trabajo en este segundo plato de la noche. Así que, por favor, adelante, jurado Rossinelli. Belén, un buen empanizado en tu milanés. Ha sido la primera vez que lo haces. Podríamos mejorar el tema de mezclar la salsa con la pasta para la próxima. Gracias. Mr. Pete, en tu primer plato nos aprendiste con una sazón y un manejo de técnicas increíbles y en este segundo plato me faltó un poco de sal en la preparación. Jesús, los sabores están ahí, pero hay que integrarlos. Mónica, buena sazón. Sin embargo, vimos algunas fallas lógicas en la decoración. Vimos una hoja de culantro que no va en la receta. Mejoremos eso para una próxima vez. Vale. La presentación estuvo buena. La milanesa, el bistecapanado estaba bueno, pero la salsa final parecía estas salsas de papas de nosotros tipo copa, tipo huancaína. Creo que se te fue la mano en pecanas. Junior, esa salsa sabía bien. No hubiera sido bueno que alcanzara ese sabor para llegar a toda la pasta que pusiste. Bien. Después de las gentiles palabras de nuestro querido jurado, es momento de conocer el nombre de la primera persona salvada de esta noche. Jurado Rossinelli, por favor, adelante. El primer salvado de esta noche es... Y además nos entregó el mejor plato de tallarines verdes con apanado. Esta persona es... la vida. El primer salvado de esta noche es... ¡Suscríbete al canal!